Hola, ¿qué tal? Pues sinceramente felicidades a todos los maestros. Y uno de los maestros que yo recuerdo es el maestro José, del sexto año de primaria. La verdad, un excelente maestro, muy estricto. Era el clásico de la reglita, que nos daba reglita en la mano, nos jalaba de la patina y todo. Pero la verdad, muchísimas gracias a ese maestro porque aprendimos muchísimas cosas muy importantes, sobre todo a vestir muy bien. Siempre la camisa por dentro, zapatos bien boleados y listo. Gracias, bye y felicidades. Gracias.